Mi llamado es a que las diferencias internas no definan la posición del sindicato que afecta a más de 40 mil estudiantes sonorenses. Yo respeto las diferencias internas, pero no debemos de pasar ese costo a los estudiantes. El gobierno del estado mantendrá su esfuerzo porque continúe la mesa de diálogo entre las autoridades universitarias y la representación sindical. Porque no sólo, insisto, no sólo se trata de la mejoría laboral de las y los trabajadores, cuyo derecho jamás negaré, pero se trata también de no afectar a más de 40 mil jóvenes sonorenses. Debo reconocer al Estado que el día de hoy, para no agregar complejidad a la situación de la universidad, ha comunicado su decisión de ampliar el plazo de una prórroga a su proceso de negociación con las autoridades universitarias.